Así es Dios. 365 versículos que nos muestran retratos de quién es Dios. Conócelo en Así es Dios. Sumérgete en un estudio maravilloso que te mostrará 365 formas para saber que así es Dios. Amén. El retrato de Dios como Padre es de las pocas imágenes humanas que nos ayudan a entender algunos aspectos del carácter de nuestro Dios. De hecho Jesús llamaba a Dios de esa forma y en su oración modelo nos enseñó a dirigirnos a Él de igual manera. Padre nuestro que estás en el cielo. Esto lo podemos leer en Mateo 6.9. El salmista también utiliza como referencia a un Padre en este caso para ayudarnos a entender la comparación de Dios. En el Salmo 103 cuando nos da la razón para tanto amor lo explica simplemente diciendo que se debe al corazón de Padre que tiene nuestro Dios. Ahora bien tenemos que puntualizar que se trata de un buen Padre. Una de las cualidades de un buen Padre es la compasión que tiene por sus hijos. La compasión es el sentimiento de pena o dolor que se experimenta ante la desgracia o el mal que padece otra persona. En el caso de un Padre esto se da a un nivel muy profundo cuando el objeto de la compasión es un hijo. Desde el momento en que el Padre ve a su hijo llegar a este mundo de inmediato se siente desbordado por el hecho de que ese pequeño ser depende totalmente de su cuidado y de que su misión en la vida es de proveer para todas sus necesidades y asegurarse de que esté bien. Desde ese momento en adelante la compasión hará que prácticamente todo lo que le ocurre al hijo lo sufre el Padre para felicidad o para tristeza. Como Padre que soy he sentido en ocasiones el deseo de que un dolor o una enfermedad que he visto en mis hijos pudiera transferirse a mí para que ellos no tuvieran que sufrir. Esto es algo natural en alguien que tiene corazón de Padre y esto es precisamente lo que el salmista quiere que entendamos y creamos acerca de Dios. Es natural para Dios amarnos y tratarnos con compasión, no con lástima sino en el sentido de compadecer, es decir, padecer con nosotros, sufrir con nuestros sufrimientos. Aún cuando la compasión es algo extraño entre nosotros, en el corazón de Padre de nuestro Dios es un sentimiento que ha estado y estará ahí desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios te ama, le duele tu dolor y no quiere que sufras, así es su naturaleza. Él es un buen Padre y tú eres su Hijo amado. Que el Señor te acompañe en este día y colme tu vida de abundantes bendiciones. Recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, lo conoces un poco más que ayer, así es Dios. Un retrato pintado en la Biblia que nos muestra su amor, su naturaleza. Sigamos conociéndolo, así es Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.